hola hola mi gente bella mi gente hermosa para los que no me conocen mi nombre es marjorie pin aquí de nuevo con otro tutorial como es cortes volantes en una ilustración de moda cómo colocar vuelos y ahorita vamos a trabajar porque hay algunos tipos de vuelos como pueden ser este círculos o cuadrado o espirales ahorita vamos a hacer con lo que es un círculo paraguas que le voy a hacer a las mangas y también con el círculo con un círculo para hacer un vuelo acá redondo entonces yo he traído aquí la ilustración hecha como ustedes están viendo y aparte los materiales los materiales serían yo ya tengo traía la ilustración he traído una tijera de papel una tijera de tela un trocito tela para hacer para que tenga para las caídas porque las mangas tienen que tener caída bueno le voy a hacer con este trocito de tela o también ustedes si tienen papel creespe para separaremos para hacer como le llaman para hacer su ilustración puede también utilizar papel creespe aparte tengo una paleta y bueno ya tengo un color ahí que ese es el que le voy a poner al vestido y necesitamos un un pincel también necesitamos marcadores colores o lo que ustedes desean bueno y también necesitamos un compás para hacer los círculos lo que primero vamos a hacer lo primero que vamos a hacer hasta hacer los círculos pintar voy ahorita a pintar ahora tenemos que tener agüita y también tenemos que traer un papelito para secar las brochas aquí tenemos la pintura vamos a pintar vamos a pintar el vestido voy a pintar también lo que es el zapato voy a buscar un pincel más fino y le vamos a pintar lo que es el zapato le voy a pintar el mismo color morado y ahí están los zapatos y el vestido ahora vamos a ponerle en los filos otro color más encendidito para dar sombra pasamos de nuevo ya le vamos a que seca un poquito y le voy a arrastrar un otro toque con unos colores bueno ahí ya tenemos ahora vamos a hacer lo que vamos a hacer primero es el círculo vamos a hacer un círculo paraguas para que sirva para la manga y como hacemos el círculo paraguas vamos a poner aquí círculo para agua ya ahí está el círculo paraguas y entonces qué es lo que vamos a hacer en el círculo paraguas vamos a dibujar necesitamos también una regla y un lápiz para hacer el círculo para las mangas vamos a hacer un círculo vamos a hacer un círculo ponemos una regla y hacemos una línea hacemos como si fuéramos a hacer una cruz y hacemos otra línea esto también no solamente para hacer ilustraciones sino también para hacer las blusas cuando ustedes quieran hacer una blusa bueno vamos a ir paso por paso y después les estaré enseñando lo que es como hacer una blusa unas mangas con este círculo de paraguas ahora qué es lo que hacemos cogemos el compás y vamos a hacer un círculo hacemos el círculo hacemos el círculo como ya están viendo ya está el círculo y ahora aquí hacemos un círculo más pequeñito pero ya no lo vamos a hacer en medio si no bajamos como decir yo quiero de aquí de la blusa que para la parte de la sisa me quede de 5 centímetros por un ejemplo entonces de aquí comienzo yo a sele comienza a hacer un círculo a ver bueno lo voy a hacer un pite más grande ya porque de verdad un poquito difícil está hacer este círculo pequeño ya si están viendo tal vez no se ve bien aquí voy a engrandar un poquito la pantalla ahí está voy a borrarle este pite que hice aquí ese punto ya entonces hacemos un círculo primero y debajo de la raya hacemos el otro círculo si ven entonces qué es lo que hacemos sacamos este molde está aquí yo ya lo he sacado ya lo tengo acá si ven ya lo he sacado y le he recortado la bolita de en medio si ven que está igual solamente la bolita de en medio que está un poquito más abajo de la línea como está aquí de esta línea que es lo que pasa este sería el molde para sacarlo de nuestra sisa cuando ya estemos trabajando en tela es muy diferente que trabajar ahorita aquí porque ya tienen que tomarle la medida de la sisa que viene de aquí a acá para sacar este círculo pero ahorita como estamos trabajando en ilustración le vamos a hacer así como estamos haciendo ahorita y es lo mismo el mismo paso sino que solamente cambia que tiene que tomar la medida ahora como ya tenemos esto cogemos un trocito de tela o quieren un papel crespés para hacer las ilustraciones porque el papel crespés es suavecito y tiene caída entonces yo cogí esta tela porque a esta tela le voy a hacer las mangas entonces que pasamos aquí ponemos este molde y dibujamos dibujamos todo si esta bolita va a ser cortada esto va a ser cortado y hacemos así yo para no alargar mucho el video yo ya lo tengo cortado y esta sí aquí me he comido un poquito y ya está ya está aquí la ya está cortado y la he cortado de las dos mangas ya ahora que es lo que tenemos que hacer vamos a doblar esta parte así y esta aquí está la manga aquí en este huequito de aquí no sé si le ven bien en este huequito de aquí es donde va a ir la sisa la sisa va a ir de esta forma ahí y ahí entonces la manga va a tener una caída ahí ¿sí? ahora si ustedes quieren tres manguitas de esta le puede ser una más grande una más pequeña y esto queda muy elegante con esos como queda como en forma de churito la manga ahorita ya le voy a pegar para que ustedes vean cómo queda ese esa blusita y le vamos a poner un poquito de silicón en barra para que me pegue rápido ya y qué hacemos aquí le pegamos la la manga y la manga quedaría así claro que aquí están los dos lados y me quedaría de esta forma aquí le voy a poner un poquito porque como como es pequeñito este se alza le voy a poner un poquito de una gotita para que baje un poquito entonces el vuelo de este vestido quedaría de esta forma ¿sí ven? quedaría así anchito la el vuelito este se llama círculo paraguas que sirve también cuando ustedes quieran hacer mangas y les quieren poner en este lado cortan la manga hasta aquí y de aquí le pueden poner este mismo le pueden poner acá el corte a las mangas cuando son mangas hasta por aquí y le hacen así como una campana un lado más más corto y el otro lado más largo entonces también servirían para eso entonces la blusa quedaría de esta forma este es el círculo paraguas ahora vamos a hacer lo que es el círculo redondo para otro tipo de vuelo hacemos este círculo hacemos una raya y otra raya entonces ¿qué es lo que hacemos aquí? vamos a hacer un círculo aquí le hacemos el círculo el vuelo que queramos sea más pequeño o más grande más ancho el el ya si ven hay que dar el círculo entonces hacemos lo mismo sacamos el molde sacamos este molde de aquí le cortamos la bolita de en medio si ven esta bolita de aquí ya le cortamos y le cortamos este pedacito cuando ya tengamos cortado este pedacito sacamos el molde como le decimos y sacamos aquí copiamos y sacamos el molde cuando ya lo tengamos sacado aquí el molde y cortado y esta bolita va aquí media cortada entonces yo ya le tengo de esta forma y ya está aquí la bolita ahora aquí vamos a pegarle este vuelito que sirve para estos tipos y también serviría para mangas si si ven en este pedacito y vamos a ponerle el vuelito vamos a poner el vuelito aquí lo voy a cortar porque está muy largo ahí pasó y quedaría el vuelito de esta forma si ven este es vuelo este es un vuelo vuelo círculo ya y este es vuelo para agua si ven si ven como queda ahora ahora como hay falta todavía de arreglarle esto estas mangas son súper lindas me encantan esas círculo para agua que le llaman quedan muy hermosos ya aquí le vamos a terminar de pintar estas partes bueno todavía no está bien bien seco para que se vea mejor el dibujo ya entonces quedaría de esta forma nuestro trabajo como ustedes están viendo círculo para agua y vuelo círculo el vuelo círculo también serviría para los vestidos de niñas también serviría para que más podría ser para las manguitas aquí mismo conocen aquí en las mangas para los niños para las niñas y este vuelo también podrías poner otro tipo otro vuelito aquí otro vuelito aquí que queda muy hermoso para las niñas y para grande podría ser un más ancho para señorita o señora podrías hacerle más ancho podrías hacerle tú de 10 centímetros de 8 centímetros para que queden un vestido así con los cortes volantes que son los círculos para agua y vuelos en círculo esto ha sido todo por ahora si les gusta comparten comentan y que estaréis viendo más videos el otro video también va a ser de cortes volantes igual porque son algunos para que ustedes vean cómo nomás se puede hacer muchas gracias que Dios me los bendiga no